Y me abrazo la ausencia de mi vida y mi cama que por tu encuentro Como una emperadera que no encuentra en el mar Donde agarras el sol, esa sola epidemia Es un plenazapé, si quieres encontrar Y me abrazo la ausencia de mi vida y mi cama que por tu encuentro Y me abrazo la ausencia de mi vida y mi cama que por tu encuentro Donde agarras el sol, esa sola epidemia Y me abrazo la ausencia de mi vida y mi cama de tu encuentro Gracias.